hola amigos esta ocasión no traemos vídeo tutorial les quería pedir una disculpa por la razón que no hemos subido los vídeos estos últimos días que ya va algo de tiempo lo que pasa es que nos dedicamos nosotros a hacer a la venta de molduras espero se alcancen a ver nos dedicamos a hacer este tipo de moldura tenemos a la venta y pues por el momento sólo hacemos y vendemos molduras no vendemos moldes y pues esta es la razón como hemos tenido algo de pedido pues no no me ha dado tiempo pues grabarles vídeo sobre tutoriales y hay más que aprender cómo hacer este tipo de molduras igual se las puedo enseñar cómo hacer hacemos las mensuales los rosetones tenemos variedad de producto de sobre el tipo de moldura de tipo 3d y por eso la razón que no hemos subido bien hacemos esquineros y pues algo más 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 molduras bueno de más diseño lo que hicieron ese no se alcanza a precisar bien que es mucho sol bueno igual es que los esquineros todo ese tipo de de figuras igual si alguien se interesa pues las podemos vender pueden entregar aquí en mi domicilio pero pues es la razón que no hemos subido vídeo ahorita porque estamos haciendo las molduras pero pues pronto estaremos subiendo más vídeos de diferentes acabados adiós amigos cuídense y que tengan suerte en sus proyectos y muchas bendiciones a todos saludos